Hola a todos, soy Ramón Cutanda y en este vídeo voy a intentar enseñaros cómo crear un mapa en Google Maps, cómo agregar a ese mapa puntos de ruta, o sea, puntos, cualquier tipo de punto personalizado. En este caso va a ser a partir de coordenadas geográficas, cómo añadir fotografías, imágenes a esos puntos que hemos generado, cómo trazar una ruta que una a esos puntos, y por último, cómo compartir ese mapa con terceras personas. Para todo eso vamos a utilizar las herramientas gratuitas de Google, así que lógicamente necesitamos lo primero una cuenta de Google, y una vez que la tengamos, accedemos a las distintas herramientas que ofrece en este menú superior. El primero va a ser Google Maps. Para poder hacer uso de todos esos servicios, evidentemente, lo primero va a ser iniciar sesión. Estamos todavía como un usuario anónimo, así que vamos a decirle a Google quién somos. Mi internet no es el mejor del mundo, así que veréis que todo lo que sea carga no va especialmente rápido. Bien, iniciamos ya la sesión. Si ya hemos iniciado sesión otras veces, pues tendremos nuestro correo aquí. Os recuerdo que este correo solo es de prueba, ese correo jamás lo reviso, así que nunca me enviéis nada ahí porque no me llegará. Una vez que ya estamos en nuestro Google Maps, nos vamos a ir al menú, que está en la parte superior izquierda, y una de las opciones es My Maps, Mis Mapas. Cargará en los mapas que tengamos hechos hasta el momento, si, como en este caso, nunca habéis hecho un mapa en Google Maps, pues vuestra lista de mapas estará vacía. Abajo del todo, a la izquierda, quizá en un lugar no demasiado visible, tenemos el enlace Crear mapa. Pinchamos en ese enlace y en una pestaña nueva, o en una ventana nueva, según como tengas configurado tu navegador, aparecerá un mapa sin nombre. Y como ya sabemos que jamás hay que dejar un mapa o un documento sin nombre, lo primero, antes de hacer nada más, vamos a poner un mapa de prueba, que en este caso va a ser Ruta Carnaval 2016. Va a ser el ejemplo. En la descripción, pues si queremos poner un poco más de información, pues Ruta seguida por los alumnos del colegio, bla, 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 bla. Le damos a Guardar y ya lo tenemos. Bien, aquí tengo apuntadas a mano, en un documento de texto, las distintas coordenadas que vamos a utilizar de ejemplo en este tutorial. La última, por cierto, veo que está repetida, así que la borramos. Así que nos vamos a la primera, la copiamos, y es tan sencillo como ir aquí a este buscador, botón derecho, pegar. Buscamos esas coordenadas y Google nos va a decir, es tan listico, que nos dice exactamente dónde están esas coordenadas. En este caso vemos cómo se corresponden con la esquina de nuestro colegio, con el molinico. Vale, pues pinchamos en ese marcador. Ahora mismo tiene un nombre horroroso, solamente coordenadas geográficas. Bueno, lo primero ni siquiera está en el mapa. Únicamente nos dice dónde están esas coordenadas. Así que pinchamos en Añadir al mapa. Ahora ya ha añadido ese punto a estas coordenadas, a nuestro mapa. Y como vemos, aunque el mapa tiene un nombre, esta capa no tiene nombre. Pero no le voy a dar el nombre todavía a la capa. Lo vamos a ver después para que entendáis bien qué es eso de una capa. Normalmente, la mayoría de mapas, muchos de vosotros tendréis solamente una capa. Bien, vamos a cambiarle el nombre. Para eso pinchamos en Editar y ponemos Esquina Colegio con Molinico. Podemos darle ya a Guardar directamente, pero en nuestro caso queremos añadir una fotografía o un vídeo, pero en nosotros es una fotografía. Pinchamos en esa fotografía. Vemos que podemos buscar imágenes en general en Google o que podemos, si pudiéramos, aquí podríamos, por ejemplo, pinchar, buscar Molinico Calasparra. Como sabemos también, además, que es el archivo, el archivo histórico. Pues si pinchamos, como vemos, aquí tendríamos imágenes. Bueno, pues en este caso, venga, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar la imagen directamente de Google. Vamos a utilizar esta, por ejemplo. Así que pinchamos en Seleccionar. Y pues, ala, ya tendríamos nuestra imagen. A ver, cogemos con la mano, pinchamos con el botón izquierdo y sin soltar, movemos la mano, le damos a Guardar y ahora desaparece si pinchamos en otro sitio, pero si pinchamos en el marcador, aparece ya con nuestra imagen. Vamos a la segunda coordenada, que serían estas de aquí, luego al de antes, botón derecho, copiar, botón derecho, pegar o Control-C, Control-V, ya lo sabéis. Vamos a ver dónde están estas coordenadas, así que tendremos que ampliar, porque por defecto el mapa nos lleva más lejos. Y vemos que simplemente es la calle San Abdon, a mitad más o menos de la calle San Abdon. De nuevo, al igual que antes, pinchamos para seleccionar ese punto, le confirmamos que queremos añadirlo al mapa, le damos a Editar, porque esto es la calle San Abdon, y al igual que antes, vamos a añadir una imagen. Pero en este caso no vamos a utilizar las imágenes que están en Google, sino que quiere utilizar una imagen mía. La única opción que tenemos es URL de la imagen, y eso significa que no podemos subir imágenes a Google Maps, sino que tenemos que tenerlas ya en otro lugar de Internet, antes de poder añadir las imágenes a nuestro mapa. Para eso vamos a utilizar otro servicio gratuito de Google, que es, pinchando de nuevo en el menú de aplicaciones, fotos, lógicamente. Cuando cargue nuestro menú de fotos, bueno, aquí tenía una de ejemplo que utilicé en otro tutorial anterior, lo único que tenemos que hacer es pinchar en subir fotos, y aquí tenemos algunas fotografías, como digo, que hemos seleccionado, las voy a subir ya todas, esta, bueno, también. Un pequeño truco, supongo que lo sabéis, podemos seleccionarla todos pinchando y arrastrando, podemos seleccionar fotos sueltas con la tecla control, esa, esa y esa, por ejemplo. También podemos deseleccionar, quito esa y dejo esas dos con la tecla de control, o puedo hacer una selección de principio a fin con la tecla mayúscula. Entonces pincho mayúscula en la primera foto, y sin soltar mayúscula, pincho en la siguiente. Y como veis, se seleccionan toda una tirada. En este caso, bueno, las selecciono todas, pincho en open, normalmente pondrá abrir, mi Windows es que está en inglés, por eso sale lo de open. Vemos cómo se están subiendo las fotos a nuestra biblioteca, y una vez que suban hay que tener en cuenta que por defecto Google no va a compartir nuestras fotos. Nuestras fotos van a ser siempre privadas, excepto si nosotros le decimos voluntariamente a Google que queremos compartir esas fotografías con más personas. Así que lo siguiente, cuando haya subido las fotografías, les decimos que queremos un álbum nuevo, queremos que el álbum sea, pues hemos puesto Ruta Carnaval 2016, pues ese mismo nombre, Ruta Carnaval 2016. Y ahora, aquí en el menú de la derecha, donde pone más opciones, una de las opciones es opciones para compartir. Pincho en compartir, y pone cualquier usuario que tenga el enlace puede ver ese álbum, efectivamente, quiero que el contenido de ese álbum sea público, y que cualquier persona con ese enlace pueda accederlo. Ya tenemos aquí este enlace, si este enlace se lo enviáramos a alguien, ya podría ver nuestras fotografías. En este caso, lo que queremos es esta imagen, así que pinchamos en ella. Y aquí, cuidado, cuidado, porque si nos vamos al menú compartir, bueno, aquí ya no está el menú compartir, como veis ha desaparecido, solamente es para el álbum. Si le doy a compartir esta fotografía, y le doy a obtener el enlace, ese enlace no funciona en Google Maps. Si le doy a copiar y me voy aquí, pego la imagen, y no funciona. Como veis, aparece un error, y no nos deja utilizar esta imagen. Para poder utilizarla, hay dos opciones. Una que es, bueno, voy a explicar una, y así no nos liamos. Botón derecho, y según el navegador, pondrá copiar la ruta de la imagen, o algo parecido. Bueno, la otra opción, como digo, sería ver imagen, y arriba, copiando todo esto de aquí arriba, que parece que es imposible, bueno, pues todo eso en la imagen, en la fotografía. Esto, si lo copio, o si me voy aquí directamente, y copio la ruta de la imagen, es exactamente lo mismo. Cuando ahora esto lo borro, botón derecho, pegar, y ahora como veis, carga la imagen en la primera. Pincho en seleccionar, y ahora ya tengo mi fotografía, uso botón izquierdo, arrastro un poco para verlo bien, le doy a guardar, y ya se ha guardado mi imagen. Vamos al siguiente punto de nuestra ruta, voy a ir un poco más rápido ahora, botón derecho, copiar, botón derecho, pegar, buscar, hago zoom para ver exactamente dónde está, veo que es la calle Lavador, pincho en el punto, lo añado al mapa, edito, calle, Lavador, quiero agregar una fotografía, una URL de imagen, la calle Lavador, tengo que volver atrás, volver de nuevo atrás, al álbum, calle Lavador la tenemos aquí, botón derecho, si os dais cuenta, copio la ruta de la imagen cuando he ampliado, porque si no, copiaríamos, como vemos aquí, no aparece la opción de copiar la ruta de la imagen, ahora copiar la ruta de la imagen, vuelvo al mapa de antes, pego la URL de la imagen, seleccionar, y guardar, no os olvidéis de guardar, vamos a la siguiente, botón derecho, botón derecho con C, control C para copiar, control V para pegar, buscar, ampliamos para ver esto que es, bueno, pues esto es la plaza de la corredera, así que añadir al mapa, editar, corredera, añadir fotografía, me vuelvo al álbum, corredera sería esta, botón derecho, copiar la ruta de la imagen, botón derecho, pegar la ruta de la imagen, seleccionar, guardar, y nos vamos al último punto de la ruta, le damos a buscar, control C, control V, es lo que acabo de hacer, vemos que esto ya es la carretera de Mula, pinchamos, añadir al mapa, carretera de Mula, añadir fotografía, vuelvo al álbum, atrás, carretera de Mula sería esta, botón, eh, perdón, botón derecho, copiar la ruta de la imagen, botón derecho, pegar, la ruta de la imagen, seleccionar, y listo, bien, ya tenemos nuestra ruta, como veis, cada vez que pinchamos en una, en una de estos puntos, aparece la imagen, del punto que hemos, que hemos utilizado, pero ahora queremos hacer una ruta, para hacer una ruta, tenemos dos formas distintas de hacerla, bien, vamos a imaginar que hemos hecho una ruta, a lo largo, alrededor de, de, de la sierra de San Miguel, eh, bueno, si vemos, si cambiamos el mapa base, y lo ponemos el mapa, a la vista de satélite, pues tendremos una vista, como digo, de la, la, la sierra de San Miguel, si necesitamos orientarnos, con imagen de, imagen de satélite, pues cambiamos aquí, el mapa base, si nos vamos aquí, a dibujar una línea, y le damos a añadir, una ruta a pie, nos damos cuenta, como primero, guarda, todo lo que tenemos hecho, y ahora, fijaos como aparece, una nueva capa, ahora vamos a entender, lo que era una nueva capa, vamos a empezar la ruta, por ejemplo, aquí, en las cuatro esquinas, creo que estos son las cuatro esquinas, y, eh, pinchamos, y ahora, fijaos como, eh, voy moviendo el ratón, sin hacer clic, y Google, eh, busca la calle más cercana, o el camino más cercano, al, al movimiento del ratón, y como vemos, va trazando el solo la ruta, no estoy haciendo nada, no estoy haciendo clic, estoy simplemente, moviendo el ratón, ahora que acaba de pasar, que como esta ruta es más corta, a este punto de aquí, se llega antes por abajo, que por arriba, por eso Google me lo ha cambiado, entonces, si yo ahora pongo aquí, lo que hago es aquí, le marco un punto, hago un clic, y le marco un punto obligatorio, de paso, de referencia, ¿lo ha marcado o no? Ahora voy a repetir, ah, sí, lo ha marcado, como veis, que yo creo que mi internet es muy lento, a ver, pincho aquí ahora, como veis, se ha marcado el punto, bueno, ahora ha hecho dos, da igual, eh, seguimos por aquí, seguimos por aquí, ahora de nuevo, puedo seleccionar por arriba, o por ejemplo, por abajo, para que no haya ninguna duda, voy a hacer otro clic, para marcar otro punto obligatorio, de paso, y, continuamos, como veis, bueno, en este caso, pues podríamos seguir por aquí, pinchamos de nuevo otra vez, para asegurarnos de que sigue por la ruta más corta, y volvemos de nuevo a pinchar, y con eso, terminamos nuestra, nuestra ruta a pie, ves que ha hecho el punto A y el punto B, ahora ya como vemos, tenemos dos capas, una es indicaciones de calle Ordoñez, a calle Teniente Flomesta, si pincho aquí, como veis, la capa desaparece, con lo cual, el nombre de esta sería, ruta a pie, Sierra de San Miguel, y esta capa sería, a ver, cambiar, perdón, pinchamos, sería, ruta carnaval, con fotos, por ejemplo, bien, y he dicho que había otra tercera manera, de, de hacer rutas, manuales, en este caso, sería utilizar la herramienta, añadir línea, o forma, una línea o forma, no va a seguir ninguna carretera, en particular, en particular, sino que yo puedo hacerlo, por cualquier lugar, aquí por ejemplo, que no tenemos, no tenemos, a ver, un segundo, vamos a utilizar la herramienta, mano para movernos, si yo quiero empezar aquí, no sé, no sé lo que hay, pero me da exactamente igual, yo quiero empezar aquí, mi ruta, aquí no hay ningún camino, no podría hacer una ruta, hasta el colegio, por ejemplo, bueno, pues en ese caso, lo que haría, sería añadir línea o forma, y como veis, cada vez que hago clic, pues me va haciendo una línea, y a partir de aquí, pues yo ya podría hacer la línea a mano, lógicamente, es más costoso, y cuidado, porque ahora, yo no podría seguir, a la derecha, ahora mismo aquí, no puedo ver, lo que tengo que hacer, es hacer doble clic, parar, y ahora mover, mover con la herramienta a mano, a ver, es que está guardando, estará guardando seguramente, vale, continuamos, y ahora simplemente, pinchamos de nuevo, en la, en la, en la ruta que hemos hecho, volvemos de nuevo, a añadir línea o forma, a ver, un segundo, no, yo creo que antes, no la he guardado, yo creo que el problema, es que antes no la he guardado, a ver, doble clic, cancelar, borrar, vamos a volver, con la herramienta de mano, donde antes, añadir línea, línea o forma, como digo, vamos haciendo nuestra ruta, a mano, con lo que queramos, y si yo llego aquí, quiero seguir, como veo, no puedo, así que tengo que parar la línea, bien, la vamos a guardar de momento, y en esta ruta de prueba, como veis, aquí también podemos añadir, fotografías para esta ruta, y ahora, mirad, continúo, muevo con la herramienta a mano, y ahora cuando pincho en este botón, con el botón derecho, tengo dos opciones, uno es eliminar el punto, si me he equivocado, ay, este también me he equivocado, perdón, no le dice a que borrar aquí, que se borra la ruta entera, botón derecho en el punto, eliminar punto, bien, pero también puedo ampliar línea, y entonces eso significa, que puedo continuar la línea, por donde yo quiera, como veis, bueno, pues tenemos dos opciones, dependiendo, doble clic, y termino, como veis, tenemos dos opciones, una sería, a ver, vale, cancelar, a ver, lo que no me acuerdo era, un segundo, vamos a borrar esta, para modificar, ahora, seleccionando cualquier punto, como veis, tendríamos la nueva, la nueva capa, vale, bueno, pues esto sería todo, que es lo único, que nos falta, bueno, ya sabéis, que si pincháis aquí, podéis también cambiar el estilo, los colores, y todo lo demás, además, os indica aquí la distancia, de esta ruta sería 1,28 kilómetros, si pinchamos en esta otra ruta, a ver, aquí pondría la ruta, no, pues para la distancia, solamente es con la línea, y habría que seleccionarla, a ver si me deja, ahora, habría que pincharla, por eso, si queréis saber la distancia, tenéis que utilizar la ruta manual, bueno, como decía, ya hemos terminado todo, nos faltaría únicamente, una última cosa, que sería compartir nuestro mapa, con otras personas, enviar nuestro mapa a otras personas, para eso tenemos aquí, el apartado compartir, y aquí como veis, también podríamos añadir, otra capa manual, si queremos hacer algo, de manera individual, aquí como veis, tenemos la ruta, con lo cual, también podemos seleccionarla, desde aquí, le damos a compartir, y simplemente, pues les decimos, por defecto, al igual que las fotografías, todos nuestros mapas, van a ser privados, nadie va a poder ver este mapa, así que no podéis compartir, esta ruta de aquí arriba, porque eso no vale para nada, para que otra persona, pueda verlo, tenéis que pinchar, como digo, aquí arriba en compartir, mi internet sigue siendo igual de lento, como estáis viendo, y ahora, lo único que tenemos que hacer, pues podemos compartir, vale, seguramente me habré quedado sin internet, no es la primera vez que me pasa, así que, nada, si no tengo internet, voy a hacer una pequeña pausa, y ahora, si consigo que vuelva, termino el vídeo, pues nada, un segundo, vale, no era problema de internet, no sé muy bien qué era, pero bueno, lo he cerrado todo, y ya está, bien, si compartimos este enlace, son colaboradores, eso significa, que cualquier persona, que cualquier persona, podría, 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 modificar nuestro mapa, entonces, cuidado, porque cuando invitemos a personas, cuando le mandemos un correo electrónico a alguien, si le damos a puede editar, podrá modificar nuestro trabajo, mucho cuidado, si solamente queremos que vea el mapa, pero no queremos que haga cambio, entonces, tenemos que utilizar aquí, puede ver, así que aquí pondríamos el, el, el correo de la persona que sea, a mí, por ejemplo, y, pues ya está, simplemente le daríamos enviar, y le enviaríamos a esa persona, un aviso, un correo electrónico, indicándole el enlace, y que además, puede, puede ver ese, ese mapa, y bueno, nos faltaría una última cosa, que sería, aquí arriba hay un menú, donde tenemos varias opciones, podríamos eliminar el mapa, podríamos hacer un mapa nuevo, podríamos imprimirlo, si necesitamos imprimirlo, exportarlo, uno de formato XML, KML, para, para Google Earth, en fin, y la vista predeterminada, para saber siempre, con qué queremos empezar. y.